Buen provecho. Muchas gracias. Buenos días. Mesero puede venir? Hola, buenos días. ¿Qué deseas, señora? Quiero una taza de té. Y también una copa de vino, por favor. Como guste. ¿Cómo estuvo la cena, señorita Bajar? Excelente. Esta temporada estará estupenda. ¿Y cuál es mi agenda de hoy? Sí. Tiene una cita con el señor Fatih a las tres. La señorita Beril y el señor Mehmet dejaron eso. Es un informe de ofrecimiento. Puedo leerlo, Talay. Gracias. Especificamos los implementos que aceptaron. La propuesta ya está lista y se la llevaremos al abuelo para su aprobación durante la tarde. Buena suerte.